¿No hay ninguna de esas en esta ciudad? Tengo fiebre ¿Qué? Tengo fiebre ¿Qué? Tengo fiebre Sí, te juro, tengo fiebre No, no tenés fiebre Siempre que me siento mal que no tengo fiebre Y yo sé que tengo fiebre Me hace... Ay, no tenés nada Espera, amor, es que realmente cuando tenés fiebre arde la fiebre Arde, y arde, boludo, yo siento que arde O sea... Simplemente creo que estás porno No, no tenés nada